Bendición, un regalo de Dios y quiero que hoy lo invitemos a que nos acompañe en el estrado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy buenas tardes, amigos, amigas, fujimoristas. Muy buenas tardes a todo el Perú. Queico, hermana, no estás sola. El Señor Pedro Castillo. Quiero dirigirme a usted y decirle que mi hermana no está sola con sus actitudes, cobarde, misógina, de maltrato a las mujeres. Eso no lo podemos tolerar, no lo podemos permitir. Nosotros no queremos sembrar un clima de hostilidad, de odio. Nuevamente, no podemos tolerarlo. Recién estoy saliendo de este proceso de COVID. El día de hoy ya me han dado de alta. Y es verdad, he estado escuchando lo que has estado diciendo, Keico, que las situaciones difíciles, complicadas, procelosas ayudan a forjar el carácter, pero también el alma. Cuando yo me entero que di positivo, que estaba enfermo con el COVID, te das cuenta que tienes dos posibilidades, que la enfermedad avance y te quite la vida. ¿Qué pasa? Y te salves, pero en ese proceso de angustia, de incertidumbre, te das cuenta que tú no puedes controlar esos factores, por más que tengas a los médicos, por más que tengas los mejores enfermeros, no puedes controlar esos factores. Es Dios quien decide todo, es Dios primero, siempre hay que poner por delante a Dios. Y es en ese proceso de mucha angustia, de mucho miedo, porque cuando la muerte te abraza, sientes miedo. Pero ¿saben qué? Mi hermana me dio la fuerza. Mi hermana me dio la fuerza para poder sobrellevar ese momento muy difícil, muy duro. Llega un momento donde no tienes fuerza ni para levantar el celular. Ya cuando estás postrado en cama, el dolor es tan fuerte, tan intenso, que no hay analgésico que te calme el dolor. Y es en ese momento cuando tú te das cuenta de la vulnerabilidad y la fragilidad del ser humano. Ante la mirada de la muerte, el orgullo, todo lo material, todo eso se desvanece. Y te das cuenta que lo que prevalece es la amistad, el amor efectivamente, el cariño de papá, de mamá, de los hermanos. Y recuerdo muchísimo que cuando ya me fui recuperando, cuando ya tienes la fuerza para ponerte de pie, levantarte de la cama. Estuve viendo unos videos de YouTube y me marcó muchísimo. Y es un video donde un actor cristiano, americano, da un discurso. Y en su discurso dice al final, oro para que todas las personas siempre antes de irse a dormir pongan las sandalias bien por debajo de la cama. Para que al día siguiente, cuando nos levantemos, nos tengamos que poner de rodillas para buscar las sandalias. Pero cuando estás de rodillas, agradece a Dios por sobre todas las cosas. Agradece a Dios por el simple hecho de despertar. Agradece a Dios por el simple hecho de respirar. Agradece a Dios por tener a papá y mamá. Agradece a Dios por tener a la familia unida. Agradece a Dios por sobre todas las cosas. Siempre poner a Dios por delante. E incluso por los momentos difíciles que nos ha tocado vivir. Cuando uno pone a Dios por delante, las cosas fluyen. Keiko, cuando tú pones a Dios por delante, la adversidad la pasas. Cuando tú anhelas las cosas con el corazón, es porque Dios te está hablando. Cuando tú sientes el cariño de tu gente, es porque Dios te está queriendo dar un mensaje. Y ese mensaje, Keiko, es de cambio para el país. ¡Que presidente! ¡Que presidente! ¡Que presidente! ¡Que presidente! Tienes una gran responsabilidad. Tienes una gran responsabilidad, Keiko. Te lo digo como ciudadano de pie. Con todos los enfermos que han caído con COVID. Tienes la responsabilidad de salvar muchísimas vidas. Y sé que lo vas a hacer con el corazón. Porque el COVID no solamente lo sufrí yo, lo sufrió mi esposa. Y lo sufre toda la familia. Toda la familia. Y sé que nos vas a devolver esa esperanza que requiere el pueblo peruano, Keiko. Todos, todos estamos depositando nuestros corazones. Todo el pueblo peruano está depositando nuestros corazones en el tuyo. Vamos peruanos, nos prendamos la esperanza. Vamos peruanos, nos vamos a levantar. Keiko, lo que nos ha tocado vivir, momentos duros, difíciles, ha hecho que realmente, señor Pedro Castillo, no le tenemos miedo. La piedra, no le tenemos miedo, los insultos, las calumnias, las mentiras, no le tenemos miedo, no nos vamos a milanar. El Perú requiere paz, esperanza, no odio. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias a todo el pueblo peruano. Y lo más importante, que Dios lo bendiga a todos ustedes. Siempre Dios por delante. Gracias. Y bueno, apareció Kenji.